... Vemos una maniobra delicada, como son prácticamente todas las maniobras que se suponen sacar una imagen de una iglesia con una puerta, que suele ser bastante ajustada en medidas para evitar cualquier problema, cualquier golpe, cualquier roce. Obliga un esfuerzo físico extra a los cargadores y más con esta talla, que además es un peso considerable. Qué interesantes son siempre las salidas de las imágenes, especialmente en estas iglesias nuestras románicas, que es el señor que sale a la calle para encontrarse con el pueblo de Zamora. Y qué bonito también lo que has comentado tú, Sara, de esta costumbre que tiene en esta hermandad penitencial de que sea el señor el que salga primero, para que todos los cofrades, todos los hermanos puedan salir en procesión y poder mirar la imagen del Cristo. Las imágenes, es cierto que es impresionante. Yo estoy contigo, Paco, que es posiblemente uno de los crucificados sin exceder a ninguno, sin tener que elegir, porque no tenemos por qué elegir imágenes, porque a cada uno nos dice algo y posiblemente cada imagen y cada paso que sale en la Semana Santa nuestra Zamorana, pues posiblemente podemos poner un calificativo todos y podemos tener una mirada, pero ciertamente una imagen impresionante, ¿no? Este Cristo de la agonía que esta tarde, pensando un poquito que, pues alguna palabra, ¿no? Y alguna expresión decía que bien podía ser cualquier momento de las siete palabras que Jesús dice en la cruz, las podría estar diciendo en ese momento, ¿no?, en el que tan bellamente tome, que lo plasmo o no, o por lo menos atribuido a él. Estos Cristos que aparecen en esta, en esta y que los estamos viendo ahora, tipos como Juan de Ávalo, Ricardo Flecha, José Luis Comonte, qué bien no tener esa colección. Hay veces que las cofradías dan el ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Algunas cofradías dan el ejemplo de lo que hay que hacer. He estado a varios, ¿eh? Porque esos 55 años transcurridos, ¿no?, en el que se incorpora a la mujer como un miembro más, sin ningún tipo de chorrada ni de reivindicación exclusiva de, es que las mujeres tienen que ser distintas, ¿no? Iguales, o sea, iguales que el resto de las personas con idénticos derechos y somos todos los mismos, ¿no? Y que esto pasa hace 55 años, que se dice pronto, ¿eh? O sea, que es que ahora todo lo vemos más fácil, pero 55 años era casi, casi la edad media, ¿no?, con respecto a ese tipo de cuestiones. Y esa valentía de los fundadores, ¿no?, de la gente esta joven, ¿no?, que dijo, pues, vamos a tirar para adelante. Y tiraron y fijaros al final el resultado. Que cuando la gente es valiente y cuando la gente se decide por las vanguardias, ¿no?, y lo hacen bien, pues los resultados son siempre sorprendentes y estupendos. Y el título que tiene la propia cofradía, que es un título muy extendido también por muchas cofradías, que quiere recordar esas siete frases, siete palabras que Jesús desde la cruz emite, ¿no? Y no están recogidas en el mismo Evangelio, sino que son, pues, un poco el compendio de lo que dicen los cuatro Evangelios que dijo Jesús en la cruz. Acabamos de ver hace un momentito salir la primera palabra, que es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, recogida en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, que es la primera palabra que dice Jesús en el momento en el que es elevado sobre la cruz, ¿no?, que es, bueno, pues, primero, esa mirada hacia el Padre, que es por quien Jesús hace todo. Y, en definitiva, es cumplir la voluntad del Padre hasta el último momento. Luego veremos que una de las frases últimas es, todo está cumplido. Y, como no, pues, la palabra y la expresión propia de Jesús en la cruz es el perdón, que es a lo que también a nosotros nos enseña, ¿no? La enseñanza fundamental de Jesús en la cruz es perdón. A mí me sobrecoge muchísimo. Me llamó salir la segunda, que es Hoy estarás conmigo en el paraíso, que la recoge el evangelista San Mateo y, perdón, San Lucas. Muy bonito porque el adverbio hoy, el adverbio temporal, es una especie de constante, sobre todo en el Evangelio de San Lucas. Expresa lo que es la actualidad de la salvación de Jesús. Esta frase Jesús se la dice a uno de los ladrones que está crucificado con él, que solo lo recoge el evangelista San Lucas. Los otros evangelistas sí que dicen que estaba crucificado entre dos malhechores y alguno dice que los dos se burlaban. El evangelista San Lucas nos narra ese momento de la conversión de uno de los ladrones, que es un diálogo preciosísimo. Y ese hoy, que está a lo largo de todo el Evangelio, pues, desde el principio, ¿no? La anunciación de los ángeles a los pastores del nacimiento de Jesús, así se le dice. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador. Y a lo largo de todo el Evangelio, en la sinagoga, Jesús, hoy se cumple esta palabra. Perdón, hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Expresa que, por claro, Jesús no ha muerto y no ha resucitado, pero la salvación de Jesús es ya para el momento presente. Transmitir la confianza en los momentos en que toda la confianza está perdida, ¿no? Toda la fe en la vida conocida se pierde y en estas palabras se transmite todavía la confianza. Hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, tranquilos que aquí no va a pasar nada en el fondo, ¿no? Que esto tiene buen final. Cada palabra va acompañada de un crucificado, son siete crucificados de escultores y de artistas concretos, salvo uno que se compró en Madera de Vox, que es de autor anónimo. Los demás tienen nombre y apellidos de todos sus autores. Y uno de ellos es obra de la única mujer que tiene una obra también de arte en la Semana Santa de Zamora, que es Nuria Guerra, la palabra en la quinta palabra. Veremos ese crucificado después, pero hasta ahora hemos visto el crucificado que hizo Ricardo Flecha en la segunda palabra, el de Juan de Ábalos, que es una obra de arte magnífica, que es este que vemos avanzando entre los caperuces, el de la tercera palabra y el de la cuarta, que es el de la obra de Hipólito Pérez Calvo. Núria Guerra en la quinta, por si no, nos da tiempo después a detallarlos. Fernando Mayoral, perdón, José Luis Alonso Comonte en la sexta y Fernando Mayoral en la palabra séptima. Son incorporaciones que se han ido haciendo paulatinamente con el paso de los años, el de encargar a autores y a artistas y a escultores y a imagineros concretos la realización de esos crucificados, porque al principio se utilizaban cruces cedidas por parroquias e iglesias de Zamora para darle un poco más también de vistosidad a esta producción. Es que esa responsabilidad de incrementar, en base a esta tradición, la colección de obras de arte que de alguna manera representan lo que se pretende, en este caso, cada una de las palabras que van como adelantados, pero a mí me interesa más ese asunto de ir enriqueciendo el patrimonio, porque eso es una cosa que a veces nos olvidamos. La iglesia tendrá muchos defectos, no lo pongo en duda, para quien no lo crea, pero desde luego tiene una virtud fundamental, a mi juicio, que es haber conservado, desde el punto de vista patrimonial, la riqueza arquitectónica, la riqueza escultórica, la riqueza pictórica, que han sido conservadores absolutamente ejemplares, porque esto no ha pasado en ningún otro sitio, y que estas cofradías de alguna manera perpetúen y mantengan esa tradición, y ir engrandeciendo su propia asistencia, con obras de arte de estupendísimos autores, Ábalo, Flecha, José Luis Comonte, en fin, Hipólito Pérez Calvo, todos ellos son casi los mejores de cada momento, o sea, han tenido esa preocupación y esa decisión de decir, vamos a escoger entre los que estén más a mano, claro que hay una limitación de medios, y que todo eso forma parte de la decisión también, pero el haberlo hecho y el estar haciéndolo, es una cosa que hace de esta cofradía, una cofradía ejemplar, por una cosa más, antes hablábamos de los 55 años, en los que era difícil incorporar, por ejemplo, a la mujer a este tipo de cuestiones, tuvieron protestas que tuvieron que salir protegidos por la policía, esta cofradía al principio tuvo grandísimas dificultades, y aquí están, este otro asunto de que los cristos fantásticos que estamos viendo, ahora según salen, vayan engrandeciendo, como digo, la colección, es también bueno, es una aportación para siempre, es intentar contribuir a la eternidad, que de algún modo, la eternidad palpable, la otra ya veremos, pero la palpable, a través de, yo me acuerdo una vez que estaba, no discutiendo, bueno, negociando con el ecónomo de Salamanca, en la clarecía, y me decía, la gente que iba conmigo era una cosa profesional, tenemos prisa y tal, una decisión, y él en un momento determinado nos dijo, bueno, yo pertenezco a una sociedad que tiene 2.000 años de antigüedad, y no tiene ninguna prisa en todo, esa cuestión que la convierte en virtud cuando se trata de conservar, pues es también considerable. Luego la estética que tiene en esta, el hábito que, también decías tú, o sea, que es primero la pana, que es un material que en el principio no es propio de este ámbito, la pana que es un material rudo y muy, muy perdurable, como es que la pana, la pana perdura, aguanta lo que le eches, y el color verde, ese verde oscuro, con esa simbología de la esperanza, y con el fajín, el fajín en la indumentaria eclesiástica, en algunos ámbitos simboliza la dignidad, pero también la humildad, los sonidos de la Semana Santa imponen, y siempre me ha llamado la atención el sonido de los hacheros sobre el empedrado, que eso junto con los tambores destemplados simboliza la llamada a la conversión, la llamada al recogimiento, y pues creo que le ponen el sonido adecuado también a las profesiones, y en concreto a esta, y bueno, pues lo que tiene, todo lo que conlleva también la noche, la noche es también muy importante, especialmente en la parte de la pasión, la parte de que el Evangelio va como encaminándose hacia la oscuridad, Jesús después de la última cena sale a orar de noche, en el momento de la expiración de Jesús, el sol se oscurece, vienen las tinieblas, el sepulcro de Jesús también, como el símbolo de la noche, hasta que todo vuelve a arrancar en el domingo de Pascua con la luz de la resurrección. Bueno, la luz es tan importante en el mundo, porque el sol es la clave de la supervivencia de la especie, de todas las iglesias románicas, esta también, como todas, como nada más, están orientadas, es decir, están dispuestas hacia la luz, dirigidas hacia la luz, que eso es lo que quiere decir orientadas, porque de Oriente viene casi casi todo lo bueno, lo que más admiramos, pero lo principal de lo bueno que viene de Oriente es el nacimiento del sol, esa asociación también de Dios al sol, de la luz que nos protege, que nos alimenta, que nos permite que la naturaleza viva y reviva, y atrás otro, eso es muy importante, y en ese ámbito de la noche y de la oscuridad, esta presencia superluminosa del Cristo, ese contraste, no sé si intencionado o no, pero desde luego, el resultado, es un resultado bastante elocuente de lo que nuestras tradiciones, y la religión, y todas las cosas que rodean este asunto, estos asuntos, van teniendo que ver. De hecho Jesucristo es el sol que nace de lo alto, así se le denomina en el comienzo del Evangelio de San Lucas, nos visitará el sol que nace de lo alto, y la Pascua tiene ese sentido, la luz que ilumina toda la oscuridad del mundo, por eso en la resurrección se enciende el cirio pascual, que es símbolo de Jesucristo resucitado, y bueno, pues todos los elementos naturales están muy presentes también en la liturgia, en la vida de la iglesia, y a Jesucristo se le identifica, pues no solo con la luz, Jesucristo es el agua viva, el otro día escuchábamos el Evangelio de la Samaritana, de hecho una de las palabras que acabamos de ver, es la de tengo sed, parafraseando uno de los salmos, porque hay como una especie de obsesión en los Evangelios, que todo sea para cumplirse la Escritura, de hecho el evangelista San Mateo lo repite muchísimo, para que se cumpliera la Escritura, Jesús dijo, tengo sed, y la sed de Jesús es, que nosotros vayamos a beber de él, y el evangelista San Juan dice, cuando el centurión atraviesa el costado de Jesús, brota agua con la sangre, son la referencia a los dos sacramentos que nos hacen, y nos configuran como cristianos, que es el bautismo y la Eucaristía, y una de las palabras que a mí me impresionan más de Jesús en la cruz, es la tercera, que hace un ratito que la veíamos, cuando Jesús se dirige al discípulo amado, para decirle, ahí tienes a tu madre, y a su madre ahí tienes a tu hijo, Jesús en la cruz nos hace los dos grandes regalos, que él tiene para nosotros, uno es su cuerpo, su corazón abierto, y otro es su madre, dice el evangelista, la traducción es un poco regulera, desde aquel momento la recibió en su casa, el original dice, desde aquel momento la recibió como cosa propia, es decir, que en el corazón de María estamos toda la iglesia, todos sus hijos, Juan simboliza la iglesia, y María es la madre que Jesús nos ha dado, por eso también María está tan presente, en la Semana Santa, y queremos acompañarla también, como una madre que ha perdido una hija, un hijo, perdón, como una viuda que ha perdido el esposo, como, pues eso, el dolor de una madre, la pasión de Jesús, pues, pues también ilumina nuestra pasión, y nuestras tristezas, y nuestros insabores, todo tiene mucha relación con la luz, yo fíjate, yo a lo largo de mi vida, he conocido a gente agnóstica, a gente que no creía en nada, que creía a medias, que dudaba, pero nunca he conocido a nadie que no creyera en la luz, en el sol, o sea, yo no creo en el sol, de eso no he conocido a ninguno, bueno, hay terraplanistas y tal, gente así un poco más, absurda, pero que no crean en el sol, como fuente de vida, que en definitiva, es una metáfora de Dios también, porque es imposible, es imposible, no me he encontrado a nadie, lo mismo hay alguno, porque... Este templo vacío, es un templo asombroso también, que merece mucho la pena visitar, además de que el Cristo de la Agonía es el que preside, el altar mayor, y es su casa, está todo el año allí, sí, también me gusta mucho cuando, algunas de nuestras imágenes de la Semana Santa, forman parte también de nuestras celebraciones litúrgicas, y reciben culto, porque para eso están pensadas, para eso están hechas, pues para el culto, para ayudar en la liturgia, para que nos transmitan, nosotros los católicos, evidentemente, ese no es Dios, sino es una representación de Dios, y lo que tiene que hacer es ayudarnos a tener la experiencia del Señor, y lo que ahora mismo esta imagen maravillosa representa, pues es esa entrega, esa sangre está derramada por cada uno de nosotros, y como dice la liturgia, para el perdón de los pecados, y me gusta que las imágenes reciban culto en sus casas, en sus iglesias. Ya va avanzando la procesión hacia el recorrido, cada año cambia de recorrido, este año gira a la izquierda, en vez de a la derecha, por ejemplo, como el año pasado, y pasará por la plaza de Briato, donde se realizará el acto de la lectura de ese rezo, de esa meditación, que este año corre a cargo de José Carlos Rodríguez San Gregorio, es el acto central de esta procesión de las siete palabras, eso será ya dentro de unos minutos, ha pasado media hora desde que se abrían a las puertas de la iglesia de la Horta, y hasta aquí vamos a llegar con esta retransmisión, porque ya nos vamos a quedar sin imágenes, cuando el Cristo se encamina hacia la plaza de Santa Lucía, que es por donde pasará después. Paco, Héctor, de verdad ha sido un placer teneros aquí, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, en el relato de esta hermandad penitencial de las siete palabras, de esta noche de Marte Santo en Zamora. ¿Os imagináis lo que sentirían los amigos y los hermanos del tallista, del escultor de esta obra, cuando la vieron, cuando él la terminó y los otros la vieron, como esta otras, pero especialmente esta que tenemos delante, qué emoción, eso es una cuestión, bueno, si vivía su madre, imaginaros, pero una pieza tan perfecta, un torresano que era hijo de un agricultor y que de pronto se descuelga con esta joya. Pues lo que sentimos los demás, cuando vemos obras de flecha, que somos amigos, pues sentimos ese orgullo también zamorano, bueno, pues de las manos de un compañero, de un paisano, pues... Sí, sí, pero a este le llamaban Antonio Santa Catalina y el Santero, como también llamaban a Ramón Álvarez, ¿no? Lo dicho, gracias. Gracias a ti. A nosotros.